Sátame de esta de dada, doy mundo Arriba chava yo, canta sí, lorô Sátame de esta de dada, doy mundo Saca de la esperanza, no fue tu no A lo mejor es que no te rompí, no te rompí No te rompí, no te rompí, no te rompí El mar de te cartabales, no es tu no El mar de te cartabales, no es tu no